¿Cuándo llegaron de Mendoza? Chicos, ¿cuándo llegaron de Mendoza? El miércoles ¿Ayer? El miércoles Ayer como las 12 del mediodía llegamos ¿Y cómo se enteraron del carnaval? Por internet y por la tele Por internet también nos enteraron ¿Y se escucha mucho cuarteto en Mendoza? Cada vez que dicen que van las bandas es algo impresionante la gente se va toda Ahora en Ciudadio de Alicante al país es el 29 de enero viene la baja A nosotros nos encanta cuando fue sabroso al estadio de Santo fue algo impresionante la cantidad de gente que fue, hermosa Nosotros lo que más nos gusta ver es el partel ¿Y a quién vinieron a ver particularmente? A Giancarlo A Giancarlo y la Mona En especial a ellos Un tema de la Mona el que más les guste Que el que escucha en esta noche dice mueren Que se tomó todo el día Dormen los sinores A mi no está Luna Ah Luna también Muy buen tema ¿Y de Giancarlo? Casi todo Buenísimo ¿Y qué les pareció? ¿Estuvieron anoche? ¿Les gustó? Lo que mucho no nos gustó fue seguir los carros La gente se amontonaba A mi me pisaron todos Nos pisaban, nos tiraban Además no me escuchaban hablar Creo que más por eso nos pechaban Estos son mendocinos Estos son mendocinos Nos sacamos resonando Bien, y acá de los cuatro ¿Quién es el que cocina? Las mujeres Las mujeres ¿Qué comieron anoche? Milanes Y cuando llegamos comemos asado Y ahora comemos ravioles Y mañana no sé Nos trajimos todo Bien ¿Y el camping? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Está hermoso Estos también lo buscamos en internet Lo encontraron en internet Eso sí, lo buscamos en internet Lo trajimos todo Y vimos que estaba cerca del estadio Así que mucho mejor ¿Todo planifica? Sí, todos planificamos todo Perfecto Tengo que hacer fuego Pero bueno Pero comemos ravioles Buenísimo Nosotros comemos ravioles Espectacular Donde Pues Seis Tengo que hacerle Cuent Ya Son Tom